Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana Y la marihuana, o de membrana, mucho culito y ninguna plana Tenemos el party prendido, como intruso dentro del caserío Tenemos el party prendido, como intruso dentro del caserío Y es que tú eres bien suci, pero me encanta que seas puti Yo soy tú y tu amiga, se ponen lucy, ella no quiere sustancia, pero tú sí Y es que tú eres bien suci, pero me encanta que seas puti Yo soy tu amiga, se ponen lucy, ella no quiere sustancia, pero tú sí Soy abajo, rosita como Tussie, ese booty fuera del planeta como Musi Doble de 34 me dio una rusi, esa gata no es la misma desde que lo puse Ponte en cuatro baby que prendí el jacuzzi, me dice Biggie porque eso siempre está juicy Ella torquea pero al ritmo de mi usi, me compré una careta pa' nogarme en ese pussy Ey wow, si no va a chingar el capotea, Toto Rico mira como ella gotea Ese culo el diablo tú eres atea, solo modelo como José Juan Barea Wow, si no va a chingar el capotea, Toto Rico mira como ella gotea Ese culo el diablo tú eres atea, dale enséñale como es que se satea Y es que tú eres bien suci, pero me encanta que seas puti Yo soy tu amiga, se ponen lucy, ella no quiere sustancia, pero tú sí Y es que tú eres bien suci, pero me encanta que seas puti Yo soy tu amiga, se ponen lucy, ella no quiere sustancia, pero tú sí Ella quiere esta noche salir, que no le hablen de nada, no Quería el gol, cero, trama, vacilón y marihuana, siempre un gato que se lo ponga en la boca, flow porno Y en los ojos las bolas de adorno Y anda con una amiguita que es loca, igual que ella Que tiene maja, amiga, toda bella, caja y bella Y ando con mi corillo, que aquí todos somos millos Me dedica a multimillo, aquí el dinero no se mella Fumando el party prendido, como incluso dentro del caserío Fumando el party prendido, como incluso dentro del caserío Fumando heavyweight, heavyweight, ella bebe y le gusta el pennyweight Puti, puti, tosie, tosie, fronteando en el M8 Nos fuimos pa'l party, tu champau que ya no hay break Todos los maleantes guarden la pistola Que voy a ser bebés encima de la consola Baby, prende que lo enrola Esta ranca sin la payola Bellaqueo es lo que pide Tiene lista y no te sigue y tú me sigue Para ese culito y se la vive Te arrodillaste Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Tú y tu amiga se ponen lucid Ella no quiere sustancia pero tú sí Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Yo soy tu amiga se ponen lucid Ella no quiere sustancia pero tú sí, tú sí